Gracias por las papas, Lupas. De nada, risitas. O sea, como que se soltó la epidemia del amor y así. ¿Con tanto amor en el ambiente? ¿A tu mamá ya le afectó? Ya ni la ha hecho de todos porque somos novios. Oye, tienes razón. No lo había pensado. Pero quién sabe, porque en el desayuno no le cayó nada bien enterarse que Sofía rompió su compromiso con el papá de Oliver y regresó con Salvador. ¿Neta pasó eso? ¡Qué buena onda! ¿Qué es lo que? Como un chorro de gente afuera. Por la otra puerta de la fábrica. Vamos a ver, Dalí. Sí, sí. Vamos. ¿Qué pasa? No, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede decir qué está pasando? ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Algador! ¡Algador! ¿No pueden decir qué está pasando? ¡Quédate ahí, quédate ahí, por favor! ¡Algador, por qué? ¡Triente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. Con la paz de las montañas te amaré. Mi amor, hubiera querido darte algo más elegante. Algo más como tú te lo mereces. Pero este anillo te lo doy con todo mi amor. Con toda la esperanza de que me aceptes como tu compañero. Como tu fiel esposo. Como el hombre que vivirá para adorarte. Cásate conmigo, Sofía. Hoy mismo, si quieres. Por fin se me hizo cumplir la promesa que hice. De llevarte hasta el fin del mundo. Me haces tan feliz, mi amor. Por fin se me hizo cumplir la promesa. Por fin se me hizo cumplir. Solo falta una cosa, chavita ¿Qué, hija? Visión, hijito A ver, hija Y nada de tardarse mucho con esa boda Después de todo lo que han tenido que aguantar para estar juntos Que es justo que le den gusto al amor Y a echarle ganas también a los nietos Porque nada más me dejaron vestir a ella No, jefa, usted no se preocupe, doña Guadalupe Que Sofía y yo la vamos a llenar de nietos ¿Verdad, mi amor? Lo que mi suegra pira ¡Eso! Con usted quiero tener un montón de chamaquitas, güeritas, chulas Que corran por toda la casa A partir de hoy, tú eres una hija más, Sofía Gracias, doña Lupita Y gracias por la felicidad que le regalas a mi muchacho La misma que él me regala ¿Qué le parece si le invito un chocolate caliente para cerrarlo? Ah, te lo acepto, mija Y sirve que aprovecho para arreglar un asuntito que tengo ahí pendiente con los padres Ay, madre mía, vengase Ay, mi hijo De verdad que... gracias, gracias De verdad que no sé ni cómo pude vivir sin esos besos con sabor a chocolate Qué bueno que no te empalaguen porque nunca voy a dejar de dar Ya dices, ya he hecho Paso por ti en la noche, güerita ¿Quiénes son estas personas, Geronimo? ¿Qué estás haciendo aquí? A partir de hoy, me instalo en la empresa